Puedo decir que en Sinaloa tenemos casi casi ya un tema olvidado, el tema de los clandestinos. La mayoría los conocemos, la mayoría tienen contacto con CEPCA. La reinserción social también es una realidad. Hemos logrado que los centros pinten escuelas, centros de salud, limpien jardines, limpien mil de cosas. En 2020 vamos a empezar con un programa en Mazatlán. Lo tenemos por ahí platicado con las áreas de ecología para limpiar todos los parques y jardines de Mazatlán.